Bueno, ahora conoceremos a los galanes que durante 200 capítulos, a veces hasta más, lucharon arduamente por ganarse el amor de la Guayma, de la estrambótica Anastasia, de Lola que se puso buenísima y de la invasora. Sí señor, los nominados como actor del año son... Actor del año, Juan Carlos García, Jonathan Montenegro, Jerónimo Gil, Juan Pablo Raba. Muy bien, y el ganador de este año es... ¡Juan Pablo Raba! Actor del año, Juan Pablo Raba. ¡Felicitaciones Juan Pablo! Y le entrega la estrambótica. Ya, rapidito, quiero dedicarle este premio a una persona, a mi esposa, que es maravillosa y que la amo. Te quiero, quiero darles las gracias a RCTV, a todos ustedes, gracias por darme la oportunidad de trabajar con gente tan maravillosa, con grandes actores y actrices, gracias Venezuela, son excelentes. ¡Chao! Felicidades Juan Pablo, Natalia, muchísimas gracias, Mario.